Me voy a poner cómodo, con permiso. Imurth posó su cuerpo extendido sobre la tierra húmeda del bosque. Sus acompañantes, arrodillados a su alrededor, posaban una mano en la tierra y otra en su pecho. Entonces, arcaicos instrumentos musicales abordaban en silencio, postrados sobre sus piernas. Poco a poco, comenzaban a sentir los latidos de la tierra. Sus cuerpos comenzaban a conectarse lágridamente a las señales que percibían de ella. En silencio, como el que viaja, se dejaban guiar por las sutiles vibraciones, sus pautas, sus señales. Y sus manos comenzaban a deslizarse tenuemente por las tablas. Tanto paso a un armonioso ritual interpretando la música que les dictaba la naturaleza. Comenzaban a golpear sus instrumentos. Primero, con las limas de sus dedos. Según la intensidad de su conexión se hacía mayor, las golpeaban con sus manos, sus muñecas. Las mujeres, que escuchaban atentas con postura hermina y sus dedos dirigidos hacia el suelo, comenzaban a contonear sus cuerpos con fuerza y elevancia, al ritmo de las tablas. Vibrando y dirigiendo los impulsos de sus cuerpos hacia el cielo, la tierra, de oeste a este. Cada movimiento quedaba perfectamente conectado con cada punto del planeta, cumpliéndose la comunión perfecta entre la mujer y la naturaleza. Vibrando y dirigiendo los impulsos de su conexión se hacía mayor, y dirigiendo los impulsos de su conexión se hacía mayor, y dirigiendo los impulsos de su conexión se hacía mayor. Vibrando y dirigiendo los impulsos de su conexión se hacía mayor, los impulsos de su conexión se hacía mayor y con susgelれる. Vibrando y dirigiendo los impulsos de su conexión se hacía mayor, tal��가 kurtando su conexión a la mujer y el antiguo, y dirigiendo los APPES de su conexión se hacía mayor, el скаж важно en el esfuerzo de espresso y del viaje que termina lleva una alegría y de estasbra frescas. surplus de overlapping de sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!